llegó el bohemio con jorge jiménez vaya saludos colegas de la percusión bienvenido a mi canal yo el sabrosey la herramienta educativa para ti suscríbete y darle a la campanita para que estés más informado de todo lo nuevo que trae mi canal recreando cosas nuevas para el bien de percusionista hoy vamos a aprender a tocar llámese sesión o base rítmica en la llamada clave 2-3 vamos a usar bongo tumbador y la clave es muy importante todas las entradas desde que hacen los cortes las entradas son muy importantes y en el bongo después de hacer llámese repique patrón de adorno es muy importante la entrada en la clave dejada aquí está un arreglo y tienes vamos a usar negra silencio redonda silencio de negra y vamos a usar corchea para este arreglo le hice una partitura aparte al bongo donde va a resaltar llámese sus adornos llámese su repique o llámese sus patrones así que sabrosey y Gracias por ver el video. ¿Ves que lo importante que es tener estos conocimientos? ¿Ves que si se le puede hacer la partitura a algún modo? Así que suscríbete a mi canal y sabrosé.